¡Adiós! Deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia un ángel nos depara sus cuidados mientras sus manos seguen las distancias después llegan los años juveniles, el juego y los amigos el colegio, el alma ya define sus perfiles y empieza el corazón de pronto a cultivar un sueño y brota como manantía las fieles del primer amor el alma ya quiere callar y vuela tras una ilusión que aprendemos el amor y la alegría son esencias permanentes de la mente y luego cuando somos todos en busca de un mismo ideal formamos un nido de amor refugio que se llama hogar y empezamos otra etapa del camino un hombre y una mujer unidos por la fe y la esperanza gracias por sus aplausos gracias aplaudamos ¡Esta es todo! gracias pero de todas maneras no te voy a bajar cuando quieras sonrida el mismo valor que voy a dorar gracias el fruto de la unido que Dios bendijo alegra el amor alegra el amor con su presencia a quien se quiere más sino a los hijos en la prolongación de la existencia después cuantos esfuerzos y desventos para que no les falte nunca nada para que cuando crezcan lleguen lejos y puedan alcanzar esa felicidad tan anhelada y luego cuando ellos se van algunos sin decir adiós el frío de la soledad golpea nuestro corazón es por eso amor lindo que te pido por una y otra vez si llego a la beber que estés conmigo muy bien gracias gracias bueno ahora sí pues otra otra una una más bueno sí porque pero